Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Seguimos con nuestro curso de grupos finitos. En esta ocasión vamos a hablar de acciones de grupos. En el último video estuvimos hablando del teorema de representación de Cayley y en particular hablábamos de representación de grupos mediante conjugados de subgrupos de ese grupo dado. El video de hoy vamos a dedicarlo a acciones de grupo y vamos a motivar la definición de lo que es una acción de un grupo sobre un conjunto a partir de tres escenarios. El primero de los escenarios viene del trabajo de nuestro amigo Lagrange sobre los polinomios. Si tienes un cuerpo K y llamas X al anillo de polinomios en N indeterminadas con coeficientes en K para cada permutación sigma de SN y para cada polinomio en ese anillo definimos alfa de F y lo denotamos simplemente como alfa F para simplificar el resultado de aplicarle la permutación sigma a los índices en las indeterminadas es decir, permutar las indeterminadas en el polinomio F de esa manera decimos que sigma actúa sobre F aplicarle sigma a F es efectuar esta operación le interesaba a Lagrange este conjunto para un F fijo lo que denotamos por ODF es el conjunto de todos los posibles sigma F variando sigma en las permutaciones y también el conjunto de todas las permutaciones que dejan fijo a F vamos a denotarlo como el grupo SN y le colocamos como subíndice el elemento F de X estos eran conjuntos que le interesaban a Lagrange donde estaba trabajando en fórmulas resolventes para ecuaciones polinómicas solo que él no utilizaba este lenguaje por supuesto porque ni siquiera existía el concepto de grupo y él no trataba las permutaciones como funciones etcétera ya habíamos hablado de eso en videos anteriores el escenario 2 es el siguiente si tienes un grupo G y vamos a llamar en esta ocasión X a el mismo grupo G para cada elemento X de X y G de G vamos a definir la acción la acción de G en X que vamos a seguir denotándola como GX en este caso en este ejemplo en este escenario particular es G por X por G a la menos 1 ese es un ejemplo de una acción del elemento G sobre el elemento X es G por X por G a la menos 1 recuerda que todo esto está ocurriendo en G en este caso a qué corresponde el conjunto que llamamos O de X a todos los posibles G por X por G a la menos 1 variando G en G y eso no es otra cosa más que la clase de conjugación de X según el grupo G y qué es lo que corresponde a el conjunto G sub X es decir los elementos que quedan fijos por esta acción son todos los elementos G tales que G por X por G a la menos 1 da X pero eso es lo mismo que decir G por X igual a X por G o sea los elementos que conmutan con X eso ya tiene su nombre de eso hemos hablado antes se llama el centralizador de X en G ese es el escenario 2 el escenario 3 muy parecido a lo anterior G grupo X en este caso va a ser el conjunto de todos los subgrupos de G y una vez que tú fijes H en X y G en G vamos a definir la acción de G sobre H que vamos a denotar una vez más como GH lo definimos como GH G a la menos 1 eso es una acción ya vamos a decir ya vamos a decir lo que es el concepto de acción formalmente ahora lo que quiero mostrar es a qué corresponde el conjunto O de H a todos los posibles GH G a la menos 1 variando G en G y eso es lo que denotamos en alguna ocasión en videos anteriores como corchete de H por último qué quiere decir G sub H los elementos de G que dejan fijo a H por esa acción eso es exactamente el normalizador de H en G de eso también hemos hablado anteriormente como es el concepto en general sería dado un grupo G y un conjunto X una acción va a ser una función que a cada pareja formada por un elemento de G y un elemento de X le asigna un elemento de X la notación es alfa aplicado a G X lo vamos a escribir G X tal como lo hicimos en cada uno de los escenarios anteriores esto solamente es notación y la característica que tiene la acción alfa es que en el caso de que G es 1 1 aplicado a X debe ser X y vale esta propiedad acá significa que primero aplicas G a X y al resultado le aplica H debe dar lo mismo a que primero multipliques H y G en el grupo y luego apliques ese resultado a X esto es lo que define una acción del grupo G sobre el conjunto X y decimos G actúa sobre X o que X es un G conjunto las definiciones correspondientes a los conjuntos que mencionamos en los ejemplos o de X para un X en el conjunto X son todos los posibles GX se llama la órbita de X por la acción y GX los elementos del grupo que dejan fijo a X se llama estabilizador de X a partir de la definición podemos hacer las siguientes observaciones digamos que X es un eje conjunto entonces si tú tomas todas las órbitas la unión de esas órbitas evidentemente te da X pero lo que queremos resaltar aquí es que esta unión es dijunta o sea esto te define una partición una acción de un grupo sobre un conjunto X define una partición del conjunto X puedes verificar eso como ejercicio no es muy difícil a partir de las definiciones se obtiene que esto te da una partición equivalentemente una acción de un grupo sobre un conjunto da origen a una relación de equivalencia sobre el conjunto X también es fácil verificar que el estabilizador de un elemento X cualquiera de X eso es un subgrupo de G finalmente esto es un ejercicio importante porque vamos a utilizarlo más adelante si Y está en la órbita de X es decir si Y es igual a G X para algún G que esté en el grupo entonces el estabilizador de Y es exactamente lo mismo que este conjunto G por G sub X por G a la menos 1 es decir el conjugado de G de G sub X perdón eso te dice que hay una biyección entre G sub Y y G sub X el estabilizador de Y y el estabilizador de X hay una correspondencia biyectiva entre ellos por lo tanto tienen el mismo cardinal eso no es difícil de verificar puedes hacerlo como ejercicio más adelante vamos a utilizarlo según lo que hemos visto en videos anteriores si es un grupo finito entonces el índice del centralizador de X en G con respecto al grupo G coincide con el cardinal de la clase de conjugación de X en G y eso es exactamente lo que es la órbita de X con respecto a la acción que vimos en el escenario 2 algo parecido ocurre con la acción que corresponde a los conjugados de los subgrupos hayamos hayamos calculado anteriormente que el índice de el normalizador de H en el grupo G con respecto al grupo G coincide con la cantidad de conjugados que tiene H y eso es igual que en el ejemplo anterior el cardinal de la órbita por supuesto esto sugiere la pregunta será que eso es un hecho general tiene la acción de un grupo sobre un conjunto y X es un elemento de ese conjunto será verdad que el índice del estabilizador con respecto a G coincide con el cardinal de la órbita eso en caso de un grupo finito vamos a calcularlo entonces supongamos que X es un conjunto sobre el cual actúa el grupo G y X es un elemento que vamos a fijar por los momentos en X define la siguiente función F va a agarrar un elemento de la órbita de X digamos a X y lo va a enviar a una clase lateral de G módulo el estabilizador de X ¿cuál clase? bueno la clase de este elemento A que aparece multiplicado por X fíjate que un elemento de la órbita de X digamos AX podría obtenerse a partir de otro elemento BX ¿qué pasaría si tuviéramos que AX es el mismo objeto que BX? tenemos que verificar que al aplicar F a este elemento resulta lo mismo que aplicárselo a este elemento para ver que esta función F está bien definida bueno que AX sea igual a BX equivale a que B a la menos 1A X sea igual a X eso por propiedades de la acción bueno pero esto significa que B a la menos 1A como deja fijo a X por definición está en el estabilizador de X bueno pero si B a la menos 1A está en este grupo quiere decir que la clase de A es igual a la clase de B pero la clase de A es F de AX y la clase de B es F de BX o sea que si AX es igual a BX entonces F de AX es igual a F de BX por lo tanto F está bien definida ahora si tú te devuelves por estas flechas hacia arriba es decir supongamos que tienes F de AX igual a F de BX eso que significa te devuelves por la flecha que estas clases sean iguales significa que B a la menos 1A está en G de X y esto implica que B a la menos 1A X es igual a X y esto implica que AX es igual a BX es decir que la función F es inyectiva estamos suponiendo que AX y BX tienen la misma imagen estamos concluyendo que AX es igual a BX así que este este razonamiento siguiéndolo en un sentido te da que F está bien definida y en el otro sentido te da que F es inyectiva por otra parte cualquier elemento de este conjunto el conjunto de llegada a esta función es de esta forma A G de X pero por definición de F eso es F de AX así que trivialmente esta función es sobre inyectiva así que tenemos F inyectiva sobre inyectiva inyectiva entonces por lo tanto esos conjuntos tienen la misma cardinalidad este conjunto tiene la misma cardinalidad de este pero la cardinalidad de este por definición es el índice de GX en G hemos demostrado entonces el resultado en general el tamaño de la órbita de X es exactamente el índice del estabilizador de X en G siendo X un G conjunto donde G es un conjunto finito para que tenga sentido esto de acá bien si G es un grupo finito y X es un conjunto sobre el cual actúa G para cada X que tú tomes en X el tamaño de la órbita de X es un divisor del orden de G por el resultado anterior cabe preguntarse ahora dado un conjunto X sobre el cual actúa G ¿cuántas órbitas hay? vamos a calcular ahora el número de órbitas de una acción vamos a estudiar el caso en que tanto X como G son finitos llamemos N a la cantidad de órbitas por la acción de G y vamos a denotar por F de Tau el tamaño de este conjunto ¿qué conjunto es este? los elementos de X que quedan fijos por Tau es decir Tau es un elemento de G aquí si Tau está en G F de Tau es el tamaño de este conjunto es decir la cantidad de elementos de G que dejan fijo perdón la cantidad de elementos de X que quedan fijos por el elemento Tau que está en G es así repito la cantidad de elementos de X que están fijos por el elemento Tau de G cuidado con eso si sumamos esto sobre todo los Tau que estén en G ¿qué ocurre? cada X va a aparecer aquí tantas veces como elementos de Tau fijen a X es decir el tamaño del estabilizador de X por otra parte si Y está en la misma órbita que X según observamos al principio y dejamos como ejercicio el estabilizador de S tiene el mismo tamaño que el estabilizador de X así que este número va a aparecer tantas veces como lo diga la órbita de X y este número en total va a aparecer tantas veces como órbitas allá es decir va a aparecer n veces así que esta suma da este número por este número por este número muy bien pero esto multiplicado por esto en general fíjate lo que sucede que era el tamaño de la órbita de X según calculamos eso da el índice del estabilizador en G y esto por definición es el orden de G dividido por la cardinalidad de este conjunto o el orden de este grupo así que se cancelan y queda el orden de G por N conclusión la suma de todos los f de tau variando tau en G da el orden de G por N podemos concluir entonces lo siguiente este es un resultado que se conoce como el lema de Burnside pero el mismo Burnside admitió en uno de sus libros en el libro más conocido que ese resultado no es de él ese resultado es de Frobenius pero bueno se sigue llamando el lema de Burnside la gente lo sigue llamando el lema de Burnside vamos a llamarlo Burnside Frobenius y dice lo que acabamos de demostrar si X es un conjunto finito sobre el cual actúa un grupo finito eso es lo que queremos decir con un G conjunto finito que tanto G como X son finitos y G actúa sobre X entonces la cantidad de órbita N de esa acción se calcula de esta manera 1 dividido por el orden de G por la suma de todos los f de tau variando tau en G esto debería ser tau no T es un error aquí debería ser tau pero bueno esto es simplemente resolviendo a partir de esta igualdad de acá perdón la suma sería dividir esto por el dividir aquí por el orden y te queda N es 1 entre el orden por la suma eso se llama el lema de Burnside esto sirve para resolver problemas de combinatoria no quise incluirlo en este video porque pienso dejarlo para el curso de combinatoria en el que estoy trabajando allí vas a ver como aplicar el lema de Burnside para resolver problemas de combinatoria así que vamos a resumir lo que hicimos en este video decimos que un grupo G actúa sobre un conjunto X significa que hay una función que para cada pareja de elementos un elemento G de G y un elemento X de X tiene estas propiedades el 1 por X el 1 aplicado a X perdón a X y aplicar primero G a X y luego H da lo mismo que aplicarle H por G a X eso es lo que es una acción definimos lo que es la órbita y lo que es el estabilizador de un elemento y comparamos las cardinalidades de esta forma el cardinal de la órbita de X es el índice de GX sobre G porque además GX es un grupo un subgrupo de G y por último obtuvimos el lema de Frobenius de Burnside Frobenius que cuenta la cantidad de órbitas si G y X son finitos entonces la cantidad de órbitas se calcula mediante esta fórmula donde F de Tau significa todos los elementos de X que quedan fijos por Tau bien eso es lo que queríamos mostrar en este video soy Jesús Nieto Martínez hasta el próximo video gracias por ver el video Gracias.